Me siento tan solo, a suerte librado, igual que en un barco que quede encallado en la última isla del medio del mar. Me siento tan solo, solo con mis dos manos, tan solo esperando que los tiburones que están acechando vengan a atacar, pero yo me la aguanto, tranquilo y entero. Este oficio de arquero, con nervios de acero, puedo disfrutar y soñar que en un vuelo, como alza en el potrero, con la punta del dedo, la cima del cielo, se puede tocar. El rival pone en juego todas sus habilidades, sus virtudes y hasta sus mañas para culminar la jugada en gol, que es su satisfacción final. La mía es tratar de dar seguridad a mis compañeros y felicidad a los hinchas, impidiendo esa conquista. Me siento tan solo, como este panero, como un heladero en tierra del fuego, como un sol sin cielo y sin chitar tarzán. Me siento tan solo, cuando mis compañeros, se reparten el juego y te tiran sombreros y acá nunca puedo, ni en una fallada, pero yo me la aguanto. Yo, pongo el pecho y los brazos, a los cañonazos, las balas, las lanzas que me quieran tirar y al que insulta los gritos, yo lo invito un ratito a ponerse acá abajo, de solo tres palos, si quiere probar. ¡Qué equivocados que están los que dicen que el guardabaya es el puesto del tonto, del gordito, del gilún! Bebe, si tenés vocación de arquero, hacelo, no te vas a arrepentir. Te lo aconsejo yo, amadeo. Pero yo me la aguanto, bien tranquilo y entero, este oficio de arquero, con nervios de acero, puedo disfrutar y soñar que en un vuelo, como el gran amadeo. Con la punta del dedo, la cima del cielo, se puede tocar. Con la punta del dedo, la cima del cielo, se puede tocar.